Si quieres conocer el verdadero amor, te invito a que entres en el corazón de Dios. Si quieres sentir el verdadero amor, te invito a que entres en el corazón de Dios. Si quieres sentir el verdadero amor, te invito a que entres en el corazón de Dios. Si quieres sentir el verdadero amor, te invito a que entres en el corazón de Dios. Gracias por ver el video.